Mario está otra vez entre nosotros. El plomero más famoso llega este jueves por primera vez a dispositivos móviles en el primer juego de la historia desarrollado por Nintendo para plataformas casuales. Super Mario Run hace su debut para iOS y en marzo estará disponible para Android. Al tratarse de un juego mobile, Mario correrá automáticamente por los mapas y el usuario deberá tocar la pantalla para saltar y así recolectar monedas o cajas y esquivar a sus enemigos. Super Mario Run cuenta con tres modos de juego. El modo Tour, el clásico de toda la vida donde la misión se centra en recolectar monedas y superar fases para obtener tickets. Con estos tickets podremos acceder al modo Toad Rally, una especie de carrera contra reloj donde podemos competir contra otros jugadores. Al sumar las monedas que se obtienen en estos dos modos podemos habilitar el reino, el tercer modo de juego donde podremos personalizar el mundo de nuestro Mario. El juego llega a más de 100 países y en 9 idiomas. ¿Te lo vas a descargar? Decinos qué te pareció en tazesports.com barra player one.